¿Qué pasa, Judica? Yo me levanté tempranito hoy, ¿no? Acrobamos un mate con mi vieja. Nos fuimos para el cementerio para llevar una flor al viejo que compramos ahí siempre en la tapuera. Están fresquitas, ¿viste? Es una ceremonia. Cada uno la vive como quiere. Siempre está en el cuore el viejo, ¿no? Pero es una forma de ir. Con mi vieja nos sacamos el gusto. Compramos una facturita. Tomamos mate con una factura ahí, donde está el viejo. Y después nos fuimos. A la Santa Milonguita le dejé y le dije que, mamá, si no te enojas, me voy para el bar que están los muchachos esperando, que son amigos mías. Y venía pensando que vos viste que en la vida han inventado un montón de días. Inventan los días, a veces. O están, se lo merecen por laburo. Día la secretaria, el día del visitado a María y van a saber, ¿viste? Pero los días importantes en la vida del ser humano y deben ser cuatro o cinco, te deben sobrar los dedos de una mano para saber cuáles son los días importantes. Hoy es un día importante para el ser humano. Hoy es el día del padre. El día del padre. Del viejo, del drepa, de papá. Llámalo como vos quieras. Es el día del padre. Entonces yo pensaba, ¿no?, cuando venía para acá, tener un hijo no te convierte en ser padre. No es tener un hijo nada más. Porque si no, yo tengo una pelota en mi casa, me convierte en ser jugador de fútbol, ¿no? Para ser padre vos tenés que tener ganas, ser padre. Tenés que aprender a ser padre. Tenés que esforzarte para ser padre. Pero lo más importante de todo, para ser padre, hay que estar. Hay que estar. Tu vieja te da la vida y tu viejo te enseña a vivirla, papá. ¿Cómo te enseña a vivirla? Y con la palabra, con el ejemplo, estando ahí, con el afecto, que es muy importante. Pero también con los límites. Un viejo que pone límites te está enseñando a vivir. Es mucho más fácil no poner límites. Es mucho más fácil y soy papá porque soy papá. No. No es igual, ¿eh? No es igual. No es lo mismo ser un padre bueno que ser un buen padre. Para eso que estar ahí, cerquita de la jugada, con él, metete en todo. Chicos, a los hijos les digo, papá se va a equivocar también. ¿Por qué es un ser humano? Le va a pifiar. Hay veces se le pifia. Pero que no le pifia es el mensaje que te da. Va a acordarte que siempre tu viejo te va a dar las herramientas para que vos salgas en la vida para adelante. Mi viejo no tenía mucho para dar. Mi viejo te miraba y ya te enseñaba. Y con el ejemplo te enseñaba el esfuerzo, la dignidad, la amistad, la lealtad, el amor de la familia. Tu vieja da el amor de la familia. El viejo la unifica. Y eso fue lo que nos dejó. Nosotros sabemos que tenemos todo ahora. Respeto por el otro, el uno a los otros. Este homenaje que yo quiero hacer es un pequeño homenaje a todos los viejos. A los que no están, a los que se fueron, a los que te de los desaparecieron, a los que te los llevó a la guerra, a los viejos de esos que se van y no sabes por qué. No te dieron ninguna explicación y se fueron. A los viejos que no tienen a los hijos también. Esos viejos también merecen un abrazo. por eso vos, que estás en tu casa hoy, pensé que es el día del padre, así porque sí. Es el día de tu padre. Y si estás distanciado, porque puede estar distanciado, puede hacer mucho que no lo veas porque tengo muchos laburos, papá. Tu viejo está solo en casa. Tengo mucho compromiso. Tienes, diez minutos, tenes, pues tomo no mate. Si no pudiste, hoy es el día. Hoy es el día. Anda, el regalo no importa, regalo sos vos. Que lo tenés, vas, lo abrazás y haces algo que va a tapiola. No preparé nada y no le debo nada. Déjalo al bobo que hable y decirle todo lo que lo querés. ¿Sí? Es lo más importante de todo porque, como dijo Judica antes, yo te lo digo porque a lo mejor un día va a ser tarde, ya sea el divino botón. Lo tenés hoy, dale hoy yo, al mío, esté donde esté, yo sé que me está mirando, le digo, gracias viejo, gracias. Te quiero mucho. Gracias viejo.